No, no es ni un bosque ni copos de nieve, son lágrimas. Lo que tú vas a observar, imagínate que es como el bosque con un montón de lechos en el microscopio. Eso es lo que nosotros observaríamos de una lágrima totalmente sana. Las lágrimas tienen salud y se enferman. Si un ojo está seco, se vuelve susceptible a infecciones. Toda lágrima que está en su lugar y distribuida bien sobre el ojo es saludable. Si por alguna razón no está bien distribuida o se seca o se evapora rápido, es una lágrima enferma. Podemos pensar que las lágrimas son solo agua, pero… Las lágrimas sanas están compuestas de tres elementos que prácticamente son grasa, agua y un poquito de moco. Y cuando nosotros las observamos al microscopio, lo que podemos observar es la formación de unas estructuras que parecen helechos. El síndrome de ojo seco es un problema de salud pública y es más común de lo que se piensa. También tiene que ver mucho con la edad, tiene que ver con la falta de parpadeo, sobre todo cuando estamos durante mucho tiempo trabajando con computadora, tablet, celular. Regularmente estamos mucho tiempo fijos a la pantalla y a distancias muy cortas y se nos olvida parpadear. Los jóvenes habitualmente pueden llegar a tener hasta un 50% de presencia de ojo seco como enfermedad por uso de dispositivos electrónicos. Los pacientes mayores pueden aumentar en número, pueden llegar incluso hasta el 70%. Si una lágrima se enferma, pierde las sales y con ello sus helechos. Y eso te avisa que absolutamente no hay sales y que tu lágrima se va a evaporar incluso en cuanto tú abras los párpados. Esta es una lágrima donde se observa la cristalización de los helechos por exposición a aire acondicionado. Esta es una lágrima con alergia. Y esta última, una lágrima de una persona con depresión. No tiene helechos, es agua. Las recomendaciones para evitar el ojo seco. Disminución de iluminaciones intensas. El trabajo en lugares en donde fluya el aire de manera importante. Aprender a mantener limpieza en las pestañas. Debo de mantener una distancia mínima de 40 centímetros entre mi cara y el dispositivo electrónico. Y algo que es complicadísimo pero que tendremos que aprender a hacer es, por cada 20 minutos de trabajo en un dispositivo electrónico, trata de descansar 5 minutos. Estamosker en el piss First Polellschaft, Vamos a intentar dar sus propios autos a través Since the起訴 • Gracias por ver el video.